Vamos a empezar con un taildown, ya que siempre sirva con esta nueva iniciativa A ver si seguimos subiendo y a ver que tal les gusta Y empecemos con la historia Vamos con la historia Bueno vamos a ir jugando, vamos a probar La decisión más insignificante puede cambiar el futuro radicalmente Ok No la he jugado Primera vez Tus acciones determinarán el desarrollo de la historia Ok Comprar los juegos de Playstation Hit, si hay que jugarlos, hay que jugarlos, subirlos Ok Tu historia es una de las muchas posibilidades, muchas posibilidades sabrán Va a caer La realidad de tus acciones es con cuidado Ok, 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 ok Estamos en una cabana Esta esta algo bonita, bonita Quien será Vamos a llevar a ver que tal nos va Será que un asesino en serie Un Jason ¿Qué tal? Dios mío No puedo creer que lo hayan hecho No les parece que esto es un poquito Ay vamos, se lo merece No es su culpa haberse enamorado de Mike Ana lleva tiempo detrás de él Solo protejo a mi amiga Em Solo porque sea presidente de la clase No significa que sea de todas Mike es mío Ok No soy el hombre de nadie Lo que tú digas querido Ah que va a estar de eso Como la ilusionan Bueno ojalá todos mueran Esa es Hannah Ok, se ha enamorado La mía califa del grupo Le hace falta chichis para ser ella Y esta quien es Y quienes serán los dos Borrachines O los dos dormidos Bueno es una asesina en serie Muy visible Papá dijo que estaríamos solos El fin de semana Josh Las ruedas Estás pero hebre Hermanito Hermanito Nos volviste a superar Ok Estás pero hebre Crema de botellitas Y una carta R2 Y se mueve Estoy buenísima con esa ropa Pero seguro que se estudia más buena sin ella Ven a la habitación de invitados A las dos Besos Mike Ay Mike Janito Janito Ay güey Hijos de puta Bueno en que no tengo nada que ver en la loma Vean Lo de borrachines Bueno en que no tengo nada que ver en la loma Bueno en que no tengo nada que ver en la loma Bueno en que no tengo nada que ver en la loma Era solo una broma Era solo una broma ¿Qué hicieron? Solo estábamos bromeando ¿Ves? No iba en serio ¡Idiotas! Una bromeita Lo que hice Ay hijos de puta Entonces Entonces deberíamos ir tras ella Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver ¿Sabes? Carajo Ok 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 Padre Ok 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 va a seguir al ruedo demonios Hanna donde estas? estoy la vi la vi se esta corriendo pendea aperta es como 3 minutos de alla como? por su pack no 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 곡 Hola que es eso que eso ah Ah, wey, totem de muerte, significa que mis dos personajes se los voy a chupar la oruga. Un ratamiento perdonado, va a chingar la bruja. Un dragón Ah, bueno, llegué allá Ah, Beto y Hannah Hannah es la rosada, no sé Me está persiguiendo algún psicópata o un animal, yo no sé Se te cae, chiquita Ay, no sigan cambiando ese truco No, no, mierda, no Ay, Dios mío Mierda, no Espera Espera No, 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 no No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé, no sé Vaya, vaya Empezamos muy mal El analista Ok Doctor AJ Hill Antes de empezar Quiero asegurarme de que entiendes varias cuestiones Mira, nadie puede cambiar El pasado El pasado está fuera de nuestro control Tienes que aceptar esto para poder pasar página Pero la libertad está en esta revelación Lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes No lo olvides mientras juegas A tu juego Cada decisión que tomes afectará a tu destino Y al de aquellos que te rodean Si, me entiendo Bien Te comprometiste a participar en este juego Tío, ¿cómo es porque Jack no entendió? Voy a ayudarte durante el proceso A veces A veces esas cosas pueden resultar un tanto Siniestras, incluso terroríficas Pero estoy aquí para que por muy difícil es que se pongan las cosas Siempre encuentras un modo de superar la adversidad Ok Muy bien Vamos a empezar con un ejercicio sencillo Puedes tomar una carta Y mirar atentamente la imagen del reverso Dime qué sientes al verla Es esencial que respondas con sinceridad Para que el ejercicio sea efectivo Ok Veo un granero Parece Terreno, tormentos de Fortnite El espantaparo, la skin No, ya Son shit Tranquilidad No se vele Si, irá ya en Fortnite Bueno Oh, muy bien Y, ¿cómo te hace sentir feliz? Tranquilo Se tranquilo No está escribiendo nada Interesante Entonces, ¿te alegraría pasar una semana entera aquí? Sin compañía ¿Por qué no? Pues por todas las películas de terror que he visto Las series Juegos No importaría Pero cuantas más has visto Todo el mundo ya tiene miedo Me pregunto qué es Lo que te asusta De verdad De acuerdo Lo siento Pero ya no hay tiempo Será mejor que lo investiguemos Durante la próxima sesión ¿Te parece? Se llama lo más raro del planeta Bueno chicos Yo creo que hasta aquí Haremos el primer capítulo del Tildown Vamos a seguir viniendo con más contenido Y Espero que les haya gustado Y Adiós Voy a seguir viniendo con más contenido Un saludo Pues bien Es Víjimos La